Comenzamos alrededor de las 10 de la mañana, dio inicio el festival La Banda de la Policía, así que le están poniendo toda la onda y el clima nos está acompañando, porque inició el día muy ventoso, pero la verdad que ahora con el solcito estamos empezando a entrar en calor. Y con la música también, porque acá hay mucho baile. Mucho baile, mucha música, es un día festivo como te adelantamos ayer, Sofí. La verdad que es un día para festejar y celebrar, y entender que la salud mental es un derecho universal y que debe ser garantizado. Tenemos a los emprendimientos sociales, Chacra, Vivero, Carpintería. También está el taller de panificación y cocina, vendiendo sus producciones. Tenemos un buffet, porque nos donaron tortas, budines, alfajorcitos. Está el taller de tapicería también con nosotros, y ahora en breve el taller de guitarra va a ser una presentación. Poder estar presentes acá en la plaza, poder estar acompañados por usuarios del sistema, usuarios del servicio, por productores, porque esos son nuestros usuarios, por compañeros del hospital y además también por toda la comunidad. Pensar en una salud mental sin una fuerte presencia comunitaria, no sería paradójico. No podemos hablar de salud, sino hablamos de comunidad, en cualquiera de los temas, y específicamente en salud mental. Mostrando lo que nuestros vecinos de Viedma, que transitan un problema de salud mental, hacen de sus vidas y hacen con sus manos, que es lo que estamos mostrando con estos productos de las empresas sociales nuestras. Y traemos nuestros plantines, las cosas de tejido, las de cocina, las del vivero, las de la chacra y demás. Eso también es salud mental, los espacios recreativos también son salud mental y ayudan en la recuperación de todas las patologías. Serán bien recibidos en todos los lugares que tenemos de reinserción sociolaboral, tanto en las 1016 y en la calle Moreno 1875, como en JJ10 más 144 en el CICS, o en las casas de Medio Camino en Amapuelas 25. Escuchas voces y mensajes subliminales al oír ruidos. No te asustes, son síntomas de la enfermedad. No te hagas la cabeza, acércate a ojos ciegos al servicio de salud mental, que te vamos a ayudar. Hay personas que han pasado por lo mismo que vos. Te esperamos para ayudarte con nuestra propia experiencia. Volver a empezar, darse otra oportunidad a uno o una, mismo o misma. Muchas gracias.